Wendy Guevara descubre el secreto de la producción Por esta situación podemos ver como cada uno de ellos reacciona de diferente manera y de diferente circunstancia A partir de cierto punto por eso Wendy Guevara revela que el color rojo que está en la plataforma o estructura Pues simplemente lleva diferentes puntos de vista No obstante, tenemos que ver de qué se trata la Casa de los Famosos México De ver, oír, sentir y escuchar los diferentes elementos, los diferentes patrones, etc A partir de cierto punto hay que ver qué va a pasar hoy en la gala de la Casa de los Famosos Ya que está interesante debido a que las nominaciones serán por última vez esta temporada Ya que la siguiente obviamente va a ser más larga, por lo menos de tres meses Pero esta ya se acabó, simplemente queda esta nominación El siguiente domingo se acaba la Casa A partir de este domingo quedarían ocho días Se termina todo esto y por fin se acabará todo Viendo un ganador o ganadora, más probable ganador que ganadora Pero pues, digo más probable, perdón, ganadora que ganador Pero tenemos que ver Ya que todavía falta un poquito Y la desilusión o des... pues sí Desastre que va a pasar con Team Infierno Ahí definirá todo Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chau chau